EU regeneración Hola 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 Bolas bolas Puzzle el en el video Puzzle el en el Gameplay Puzzle el Pepe Pepe Puppes each hola señor es una rica vida Hice unas recas líneas, palo Sombró el choto Hola, Tero Hola, Tero A la pie, chau La vida es miserable y el universo es un hijo de puta Oh my god, Tero ¿Otra vez este hijo de puta? Twice now, I came to the rally Ah, pará, estamos leyendo en español Dos veces ahora Llegué a la conclusión De que, como se llama, de mi Tremenda suerte De que tengo el re culo De que tengo el re orto Toma Agradezco haberte conocido Agradezco haberte conocido Agradezco haberte conocido Yo pensé que lo mataste Lo mataste perma, boludo Imagina que metan un Tero En Pokémon, boludo Oh, boludo Amigos, te me hace acordar A Airpaw, boludo Me hace acordar a Monga Toma Es igual a Monga Es igual a Monga Es a Monga ¿Cuándo tenés? Soy susu Ah La parte Es el del El del Crashback Tío, amigo La parte blanca Oh, oh Mario, no, boludo Ya está, basta ¿Gato? Ah, no, 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 no Interactuando con este conejo negro Puede mandarte de vuelta al logro ¿Quieres volar y no? No No Laxante Laxante No, punto Laxante Vario Mamario Bueno Varios Marios Eran Hay una cueva Y mirad Oh Parpadeo Repuro Está bien, boludo Qué mierda estoy experimentando, boludo ¿Eso qué significa esto, boludo? Hace algo? Ah no, es literalmente eso Pegale, boludo Pegale a los bichos, boludo No puedo Es mucho, fue mucho Che, Soraemon, boludo, tipo No está tranquilando a nada Hola Hola conejo Para los hombres tenés que pelar 500 pesos Mientras tanto las minas pueden jugar gratis ¿Qué es? No, no Ah, pero vos sos mina Claro Me gusta tu espíritu, vamos a empezar Acá los tatuos antes de que se termine el tiempo VAMOS Muy bien, venciste el minijuego ¿Qué ganó a cambio de este asesinato? ¿Qué cambio a cambio de masacrar a gente inocente? Definitivamente el minijuego, matalos a todos Eh, no pensé que iba a ser posible para alguien a completar este minijuego Así que no creé un evento en caso de que pasara Bueno Maten gente porque si Re copado el Re copado el Re copado el Porque algunos tienen backstory y otros no No Supongo que es un evento para cada uno Esta es la parte en la que mi micrófono no funciona Esos temblores que escuchas afuera no es, no son truenos Es, eso se está sacando ¿Qué pasa de lo que pasa? ¿Te das cuenta que se está, se está viniendo para acá? Ya puede quedar hasta acá Una pierna ya ¿Qué habla vacío? Y el fray ha sido reciclado con el disc Probablemente con los otros habitantes Ni siquiera tengo Detalles Menores Como un nombre o algo de los atributos Eh, envidios En envidios En envidios a personajes que hablen como vos ¿Escuchado? ¿No puedes escuchar nada? ¿Escuchad 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 nada? Bueno, pero antes de que no veas Puedo... Pederte un pequeño favor ¿Puedo poder botarme un nombre? ¿Qué? ¿Cómo lo llamas? Eh... Llamalo... Eh... Llamalo... Llamalo... Bobina... Bobina reciclable, boludo Bobi... Ah... Bobina... No, amigo, yo me quiero matar, boludo Yo me quiero matar, boludo Bobina... Gracias Te cambiaba la voz Estaba re seco Y ahora que... Ahora que le hace el nombre... Ahora... Ahora es normal, hombre Ahora... Ahora anda... Es tiempo para decir... Adiós... Nos vamos a volver a encontrar... Eso es lo que... Es lo que me gustaría decir... Pero... Sabes que... Esto... Termina para nosotros Estoy... Agradecido... Que en el final... Alguien fue... Alguien fue... Capaz... De darme... El... Pequeño... El... Pequeño... Ay... No me sale... Blessing... Ya no sé si es peor pucho... Zoraimu... Hablando de Zoraimu... 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 Para ver si... Te fijaste como escapar... A salvo o no... Pero parece que... Todavía estás acá... Detrás mío... Está... La salida de acá... Así que... Tienes que ir... Tienes que ir de este mundo... Tienes que ir de este mundo... Por acá... No tendrías que estar acá... No te preocupes... No te preocupes... Porque... Tras vos estés a salvo... Yo voy a estar bien... Jajaja... 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 Ay, Dios mío... Me hice mierda... Jajaja... Me agarraron ya... Jajaja... 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 Dije... Adiós... Adiós... Jajaja... Andav, de acá... No vas a más... Jajajaja... Uhu... Jajajaja... ahhh bobina ya esta boludo, listo boludo son repetidos oh bicho boludo mas que nada bobina boludo, bobina reza la misma pero no, porque no fueron todos por la puerta boludo, si se salvaron no tiene sentido boludo, este juego amigo no tiene sentido ohhh este bicho boludo doña clotilde boludo no, todos estan ahi no afectan, osea no hacen nada oh ese boludo error el juego amigo yo pense que ya era de terror con mario amigo jajajajaj este me da mucho miedo boludo ya va de hood boludo no boludo ya va de hood boludo ya dejate boludo ya dejate que gracioso amigo, hablale boludo por favor boludo me intriga que piensa boludo eso es una pija boludo no hay nada para ser para que mierda hacía tantos esparais tanto coso boludo no hace nada boludo para encontrarte con Java en un caliente ya va de hood oh tambien es verdad que se mando un recontra backstory para no para no mostrar nunca mas claro ah mal el chino ah que bueno saber como viniste boludo estuve viendo nada mas estuve viendo vi a la chabona tipo corriendo el sprite corriendo ahi y ahora me toca a mi otra vez esto chabón choco choco lala y apunta los riñones choco choco lala choco choco lala deja de jugar al tortita de manteca y apunta los riñones que pasa? de quererse unir? voy a morir si lo hago pero si yeah que mierda te esperabas que son re hater eso boludo cuerpo tanquejo de puto tanquejoo de puto tamam jamendo non no te drogas regresan me lo agarralo ya que me vuelvo loco agarralo ya yo se lo que y donde mierda está eso boludo ya sabes que yo sé dónde tienes que hablar con este lugar está mandado por el absoluto dios de la violencia y ni siquiera se te ocurra hablar del pacifismo acá porque el dios de la violencia es un dios enojado el cual vas a hacerte pija en donde estés en retribución bueno me encanta cómo matar gente no tiene ningún tipo de consecuencia en este juego y el body no 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 escribió de una mierda sigue ahí el chabón o botomera esa vaca flotando la vaca rompe y rompe toda parte 23 no me hables a ver lo que quieras agarrar tu diente del piso no me hables conmigo menos que quieras agarrar tu diente del piso no me hables a menos de que no me hables no no me hables no me hables no me hables no me hables al menos de que ¡Ay! ¡Nena! 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 ¡Chocaste conmigo! Estabas en otra punta del oso ¡Que seas en otra dana! ¡Pelotuada! ¡Ey boludo! ¡Esta pelotuda se golpeó contra mi! ¿Eh? ¡Sí! Lo vi completamente con mis dos ojos ¡Pelotuda completamente se chocó contra vos! ¿Qué pasó? Me perdí de algo ¡Pelotuda! ¡Se chocó contra mi y no se disculpa! ¡Suena! ¡Es inmodales! ¡Que basura humana! ¿Por que en carajo te enseñan en el colegio? ¡Tu mamá debe estar tan orgullosa! ¡Velos! ¡Ya estás boludo! ¡Eso es una de mí! ¡Te vamos a dejar ir fácil esta vez! armor supongo que esto es lo que significa son aquellos que sermos masturbatorio Voy a enseñar lo mismo Vamos a llevarla al cagodromo No, 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 no Al cagodromo no, a cualquier lugar me hace el cagodromo Al cagodromo no, por favor ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! No sé que sos Estás en otro camino Sí, sí, que es Entonces vamos, me mando para Tirarte justicia Tomá Tomá ¡Pedazo de boludo! ¡Pedazo de boludo! ¡Pedazo de boludo! ¡Corrase! ¡Cobarde! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Uy! ¡La llave está bien! De la nada, la llave de la celda, buenísimo Lo volvió a observar ¡Ah, ese era el compañero! Sí Sí, el botón ¡Pedazo de boludo! ¡Pedazo de boludo! ¡Pedazo de boludo! ¡Oh! ¡No! ¡Jajaja! ¡Este es mi momento favorito! ¡Jajaja! 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 El resumidor, bueno Resumidor ¡Jajaja! 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 ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no te defiendo contra los Mario's Bottom, boludo? ¡Mal! ¡Jajaja! Se ve que a lo mejor es mucho para vos, hombre Me podría sacar... No... No tengo la llave... Me voy a tener la llave, ¿no? ¡Sacalo! ¡Sacalo! Por favor, ¿sí? Sí Estoy muy agradecido por esto, pero creo que en tres días de ahora voy a olvidarme de que este incidente haya pasado ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Bottom! ¡Bottom! ¡Bah! ¡Toma! ¡Es un tincho! ¡Vamos! ¡Es un cacuo! Me gusta la aclarar cosas del chaval Elijo pensar que Bottom... Eh, que Bottom... Que el chaval este que acabo de sacar no lo hizo de forro, sino que directamente es demasiado estúpido Otro inodoro más, creo que faltan dos, ¿no? Sí Sí Faltan dos, inodoro Yo tengo que usarlo y inodoro Qué raro que no nos hayamos encontrado más que Jackson Otra vez ¡Oh! Yo quiero usarlo y inodoro porque quiero cagar ¡Toma! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Esta es mi banque de piola! Solamente estábamos seguros de que todavía han muerto esa explosión Por eso nos juntamos todo acá ¡Eeeh! ¡Uuuh! ¡Me saco un montonazo de la voz! Bueno, no hay duda de que ahora esta es la carrera de muerte ¡Nadie puede pasar ahí! Estamos a punto de irnos a motocicletar A la luz de la policía Así que usá este nuevo arco, ¿no? ¿Te parezca? Ah, y quiero darte las gracias por mostrarme esa... Esa extrema carrera que se cae en la muerte al final ¡Hasta la vista baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No existían! ¡Nada! ¡Nada! Estoy perdiendo mi coso de constipación Cuanto más baja, más se deshace este mundo No... No... La otra vez te... te obligaron a irte corriendo pero no... No... No entendés, boludo 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 Qué hijo de puta, Luigi La concha de tu madre, genuinamente Qué hijo de puta Genuinamente lo asusté Oh... Ya está... ¡Si! Me encanta que lo agarre Me encanta que lo agarre y listo Tipo, ahora es... Es un ítem Y acá nada, boludo No puedo creer que genuinamente me haya asustado con Luigi No solamente con Mario, sino con Luigi también Ya está bien ¿Por qué suena tan forro decirle... Uh... Ahora es rojo Ahora, ¿no había un camino donde ibas y... Y el... Sí, pero creo que falta un ítem ¿Para que no te devore el viejo? Claro Porque la otra vez le di aprecio y me devoró igual Me dio un beso en la pantalla, pero... Me encanta como todos los papás de todo el mundo son un bicho así, boludo Sí Me encanta como tomamos todo esto como si fuese normal ¿Qué? Zumba Cucumba Oh... Nooo, boludo Nooo Que pasa No, ¿qué? ¿Están acá? Eh... Que son fantasmas, boludo Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? ¡Eso, mi moto! ¡Está rico del líder! De verdad... ¡Ahora la resistencia! ¡Que avacacia! No digan nada y agarran ahora, ¿ves? ¡Gracias! ¡Gracias, chavo! Siempre te vamos a decir Increíble Te faltan... Sí, sí... No... Sí, cinco ítem te faltan, boludo No te vas a olvidar de eso, cangrejo se busca, 5 pesos de recompensa ¿Qué te pasa amigo? Cangrejo se busca, 5 pesos de recompensa Cangrejo se busca, 5 pesos de recompensa Recompensa, se busca, cangrejo Cangrejo, 5 pesos de cangrejo 5 pesos de cangrejo Ejo Rrr 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 Cangrejo se busca, 5 pesos Cangrejo se busca, 5 pesos ¿Qué hace la Estatua de la Libertad? Eso es lo que cuestionas de este universo La verdad es que, que hizo este juego Este juego es un maldito pildrafilla, ya ves, porque Uno quiere avanzar Este juego es una puta mierda, que coño me recomendáis, gilipollas Jajaja 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 os vais a cagar eh tío que he encontrado el camino que era chaval es que yo soy de lo que no hay yo soy de lo que no hay tío camino camino y me encuentro un pepino y ahora me chupo todos los pitos trolleado ok una vez mas hola hola jajaja jajaja el conejo oro ahi esta ay tu que po para mi que necesitabas eso para que no te mate el coso yo tambien ah esta cayendo mi viejo vamos mi viejo te quiero papá que mierda es boludo coqui ay dios este es tu viejo cuidaso de boludo yo soy tu viejo jajaja dale el gato es un conejo que da el sonido de caballo se lo comio jajajaja nooo parri parri parriado como oh no no te vas a ir de la mesa oh no no seas tan putito y comete tu pescado los pescados están muy altos en valor nutricional asi que asegurate de comerlo dejate de comerte el hueso tambien que no te queres comer el pescado porque te da pena no seas estupide cometelo ah mi viejo pero cuando te di un flash a mi y de que sirvio es ahi arriba o ya habias ido la vaca la vaca la vaca como era la la cancion de ya no puedo mas con razon lo estan buscando por robo de identidad si jackson uuu no doggy perro doggy perro no puede ser doggy perro bueno oh no puede ser no puedo creer que eso no te dio miedo pero te dio miedo mario y luigi no te voy a dejar ir a ningún lado a a anna anna a algún lado anna dios que asco que ven esos ruidos ahora volvamos los uno oh me cagué dejo shhh dale we porque no intentas adivinarlo vos mismo si estas canse eh si no lo podes adivinar desde ahora ahora dale es que estoy haciendo pasa que carajo este chaval la puta madre este chaval el conejo el caballo el caballo parece que lo hice justo tía gracias por ayudarme el el caparazón salmón suraimo la concha de tu hermana lo tenias regalado podrías haber dicho gracias por salvarme la concha no sabía que ibas a venir con nosotros que ibas a venir por nosotros bueno que rica vio mal ahí boludo mal ahí boludo para cuando le das esto no voy a estar mas en este mundo ah eso quisieras estoy 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 disfrutando la mierda de oseado oseano es que estoy con el cerebro medio apagado eso es todo paz el cangrejo derrote a mi viejo no hace mucho que no nos vemos es bobina es bobina vamo soy yo el que le diste nombre de que me diste identidad fui fui ay no puedo verlo fui capaz de ver de nuevo no voy a dejar que se desperdicie esta oportunidad vamo como te quiero bobina te voy a proteger de ahora en adelante no puede ser como les go como les go en looo cual es la tumba esta viendo bobina ¿Dónde me lleva? Oh Ok Uy Uy No Y este No No Pará No No El poder del brazo es sensible Es el concepto de constipación Ya, es el concepto de mi constipación Ah, está ahí abajo Me siento mal sabiendo que lo que lleguemos a hacer nosotros no va a estar ni cerca de ser igual de bueno que este Toma Otra más No X ¿Recordás que bolsa? No pasa nada No pasa nada No pasa nada, boludo No pasa nada, boludo No pasa nada 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 Cabezas Bueno Tres piñas seguidas Tipo, de ningún descanso Bueno, vamos a hacer un corto hasta que pasemos esta parte El transición Eh Oh Me encanta el sueño de caballo Más cuando están orientizados Me encanta el agua Bueno, bueno, bueno No te enojes No te enojes No nos enojemos No nos pongamos así No nos pongamos bien en todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pondrás así? No entiendo Espada 있다고 ¿Vamos, a vos me mira más? Como? Como? Nooo La Inquisición Volvió Jajaja Le tiró la mierda literalmente Que bueno, lo increíble Que buen juego Que? No Espero que no sea a Me sigue a ser tipo un culo cagando o algo así Si yo también Que un montón eso we Gracias Voy a observar como mi constipación se va por el llenador Excelente oración Gracias Voy a hacer lo mismo Todas las cosas buenas Que ganó un fin Michael Jackson Chica chica Jeje Chica Chica Chima una Por todo Por todos los esfuerzos No por Por todos los esfuerzos finalmente fue la rase Se ha salido como él Con todos estos esfuerzos finalmente tenes la chance de conocer a tu caquita Oh Que buen Que buen disfrute no? Chica chica Ah chumona Pero imaginar que Pero imaginar la pérdida que debes haber sentido Mientras Te estirabas de la cadena Te estirabas de la cadena Oh Inmesurable Yeah Creo que en toda su discografía No se si Michael Jackson en su vida dijo Yeah En una canción No Yo no se si esto te iba a hacer bien Pero no importa Cácar Chica Yeah yeah Esto bien Si no es sincero Cada vez más aguda Si no es sincero Esta es la única No sabe Hasta que te salga la voz de burbuja por el amor de dios ya ni se escucha después a poder concentrarte en clenching del tuyo after war no se va a quitar el culo ahhh ahhh se esta polleando se pueden llegar a que más de todo jeje mamon bueno estan todos los inodoros ahora falta un item nada mas faltan cosas tambien primero hagamos asi creo que tiene distintos finales primero hagamos asi como va y despues nos aseguramos de hacer todas las mierdas del cartel del cartelito este ha 7 otros 6 por las dudas bol si y con todos los items ahi esta boludo no vamos tengo un 30% de constipacion son unos selectos pocos sufren de constipacion Miguel otra vez otra vez me encanta como es siempre puch el que termina doblando a Michael Jackson es si obvio es que por eso siempre que aparece como signo de pregunta me callo en caso de que sea Michael Jackson a mi tipo podría hacer sonidos de Michael Jackson cada que empiezo una oracion boludo estoy parada como chica chica yo ni siquiera son sonidos de Michael Jackson ese se lo tengo porque uno de ellos ehh va a tener que terminar su mundo su mundo va a tener que terminar L culturio era la pena sutra el demor el olor de solos que sufre animsical con constipacion nadie en donde tienen su poder atumaron de esos antоме Beargento Estuve incontrable hace veces Tratando de Eh, et no, eh de facilitar su dolor De tiempo en tiempo y tiempo de vueltra Osea, creo que el simpiere hacer algo de vuelta y otra vez Sin parar, ¿No? Es como tratar de sacarte ese espacio marrón Después de que te pasas un montón de papel Estoy alcanzado Estoy... ya me apudre todo Ya me apudre todo Ya me apudre este mundo a un punto de que Ya deseo que se haya la mierda Espero que esgotere la cadena Es hora de que creo que este mundo Tome responsabilidad ¿Me escuchaste? El tipo es tu turno ¿Por qué termina esto? Mira es re emotivo Es Michael Jackson hablando de cagar bien Y termino todo Termina este mundo Michael Jackson despavoreando Oh Billy Dee Mi amor Es un hombre Es un hombre El hombre es de mi hijo Es el apocalipsis No pudiste cagar Jolín El colon El colon WTF ¿Qué pasó? Por fin una pelea Final Fantasy A los Final Fantasy El Avatar de la Irregularidad El Avatar de la Irregularidad El de WTF El Avatar de Argentina Horizon ataca No Gira Bobina ataca Bobina Bobina No 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 ¡No! ¡No, no! ¡Ladio, la defecación no significa nada! ¡No significa nada! ¡El matafuego! Así que por fin que hacer nosotros una vez Todos crearon duro y murieron Todos portugués No te veas tan triste Me pedí a ver tu cariño solo ¡Ahhh! ¿Qué pasó? Ahora estoy todo rojo Siempre quería que me hubieras... Que me hubiera llegado... ¡Atención ahora! ¡Así es como usas sus matafuegos! ¡Ataque de autodestrucción! El mejor puto personaje, el matafuego... ¿Qué? ¡Ah, no! Sígueme Y cuéntin Tarantino, boludo. Puedes escribir una mierda tan hermosa como esto... Ni Borges escribía algo tan complejo como esto No Bobina Bobina está aguantando, boludo Está muerto Regresa Bobina por último, boludo Los gusanos esto de mierda No No Bobina, boludo, no importa morir Lo que realmente Me duele Es que no voy a ser Capaz de verte de vuelta Que triste, amigo Amigo, me duele mucho No, boludo Es la mejor obra de ficción Del universo Aprende de Toy Fox Claro Undertale es una poronga No hay obra de ficción Que Pueda romper el límite Que rompió El chabón que creó esto La noche estrellada Fuera un videojuego sería esto Puedo escribir la obra Más que es la noche Yo escribo por ejemplo La roja con un pan Yo no sé lo que La roja con un pan Que me encanta el chabón re emocionado, boludo Porque encima viene de la escena esta de la vaca muriendo así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me la bajó eso? Este es uno de los finales Este es uno de los finales El mejor juego No, la música de Erdbaum No, boludo Aprende Erdbaum, boludo Aprende de dónde usar la música Es que Es que Es que Pero Es que Es que Tío Pero 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 Mis cojones A ver, que que pasó, boludo Es que mierda ¿Qué está la vaca? Es que No Jejeje Es un momento serio La puta madre No quiero morir, boludo Vamos Me dio Uh No No Desapareció el doctor, boludo No, el chino, boludo Ahora falta la constipación Bajar Cuando uno de los chabones acá muere Ese tipo muere pero costa, si hace una pila de sangre Si, literal boludo Ah Mira hay mas cosas Hay una mas, pero no se cual es Hay dos mas boludo Ah, tiene un amigo Oh, no puedo ir Era tu hermano, no se que mierda El que es el pendejito que esta El pendejito que esta en el El pendejito que esta en el El pendejito que esta en el Cuanto te falta el laxantibiliad Laxantibiliad Ese es Eeeh La vaca Ay no, estas ready Hola doctor, si me puedo apuntar la direccion del laxantes Tengo entendido Que Una vez que haces toda la mierda esta Y tenes los 6 e 1 drones bloqueados Y los 6 y 1 quantidade Nunca se va a sentir bien de 6 horas Podes volver adentro y con todas las cosas desbloqueadas Pasan cosas distintas Creo Oh vale, vamos Todos los haters bolude estan encerrados withdan Jodemos Tan,олов Va aqui Tan, attention Tan, puff Oh, ahí está el dios, mi nombre es el dios absoluto de la violencia, soy el dios de la muerte y la destrucción, la suprema fuerza bruta encarnada, si me doblás el dedo, ah no, me doblé el dedo así que la estoy descansando en un momento, pero igual preparate porque la próxima vez que nos encontremos te voy a aplastar. No, ahora son todos, son todos nerds, son todos soy Jack, he tened mi primer lugar. Oh, me sorprendiste, no tenías que entrar. Eh, por qué, porque tengo un burro y eso, no, que le estás riendo de mi. Ah, otra vez, no, no me hagas No me hagas peor, gritándome tan fuerte No voy a olvidarme de esto El hombre morroide, boludo Sabes mejor que entrar así Si querés entrar O golpear primero ¿Qué? Todavía esperás que me quede enojado por delante Bueno, un chabón elegante como yo Pensó que sería demasiado de nene Como gritarle a un pibito Demasiado de nene Llámame morroide Ah, la puta madre le hice otra vez Has elegido otra vez un tiempo inoportuno De hablar conmigo Te dejo en paz Perdón por jugarte, señor morroide ¿En dónde? ¿Qué mierda? No tienes constipación, boludo Oh, un pibito Pues despedimos el video entonces, chaval Pues despedimos el video, tío Nos vemos en la próxima Vendré con un pene de goma Entre las pilotas Bueno, pues eso es todo Nos vemos en el siguiente video Dale a like y suscribiros, tíos No se olviden de darle a la campanita Y nos vemos en el siguiente episodio Y a todos los gilipollas que criticáis mi contenido Os vais a cagar Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Porque solocos chaval Porque solocos chaval Y nos vemos en la campanita